hola muy buenas qué tal cómo estamos en este vídeo voy a traer dos cosillas que una de ellas es una cosilla que me ha pedido pues alguien que me ha comentado en el vídeo me decía que quería hacer una exposición hace como alrededor de una semana de una estructura de unos palets y quería la escalera de caracol pero con si podía ser con los bordes rectos entendí vale esto es muy facilito de hacer creo que lo expliqué mal yo en el comentario decía que tenía que girar en torno a unos ejes o no sé qué es mucho más fácil que todo lo que puse porque yo me hice un poco la cabeza un lío así que voy a hacer una solución un poquito más fácil y además de esto lo que voy a enseñar también va a ser a realizar la propia escala de caracol ya que tengo la escala de caracol aquí pues puesta en el canvas pues vamos a vamos a hacer otra cosilla más con las escaleras de caracol siempre subo escaleras de caracol al final estoy aficionando pero bueno también es verdad que bueno ahora mismo no tengo tiempo tampoco para pensar en muchas más cosas pero bueno vamos a empezar lo primero a realizar ok lo primero a realizar sería sacar los los puntos extremos de estos bueno decir que esto esto es la escala de caracol propia vale la escala de caracol propia yo la tengo como si fuese un clúster con lo cual esto lo exploto y es la escala de caracol que yo yo he proporcionado en otro en otro en algún otro tutorial entonces pues si lo queréis ver pues en mi canal está yo lo voy a mantener cerrado sobre todo por tener el canvas limpito pero es exactamente igual vale o sea tenemos aquí el círculo también que nos proporciona la estructura de la escalera de caracol el palo central que podríamos decir tenemos exactamente todo es exactamente lo mismo pero bueno yo por comodidad visual lo voy a mantener lo voy a mantener cerrado es el mismo clúster o sea es el mismo es la misma definición de la escalera de caracol vale y bueno siguiendo un poco con la estructura de palets vamos a la estructura de palets con los bordes rectos lo que vamos a hacer va a ser yo ampliar esto para verlo un poquito mejor y vamos a encontrar los puntos finales de cada una de las curvas vale esto vamos a recordar un poco que nos venían por dos dos listas vale teníamos dos listas una que eran las curvas interiores vale estas curvas interiores y otra que eran las curvas exteriores vale lo teníamos así catalogado o bueno nos venía así por la propia definición que que habíamos realizado vale aquí tenemos las dos los dos grupos vale curvas interiores curvas exteriores o viceversa no ahora mismo no no conozco cómo iba si era cada uno si era la de arriba o la de abajo pero bueno nos ahora mismo no importa porque lo que vamos a hacer va a ser unir estos puntos vale cada uno de ellos los vamos a unir de manera automática y aquí nos va a dar vale la escalera caracol pero con el borde recto ok entonces a partir de aquí lo que tenemos que hacer es si vamos a hacer un lot como seguimos teniendo en las dos como así decirlo los dos grupos vale de líneas tenemos esta línea y esta línea si hacemos un los a las curvas lo que va a hacer va a ser hacer un los de esta con esta con esta con esta de cada una de ellas entonces eso no nos interesa veis esto no es lo que estamos buscando lo que estamos buscando es que esta curva haga el lot con esta que ésta haga lo con esta que la siguiente la haga con esta entonces para eso lo que vamos a hacer va a ser decirle que cada una en vez de que lo haga de manera continua de esta de esta línea con la siguiente en la siguiente con la siguiente con la siguiente lo que queremos que nos haga es que la línea 0 vaya a la línea 0 que la línea 1 vaya con la línea 1 que la línea 2 vaya con la línea 2 y esto cómo lo hacemos podemos hacer un flip matrix vale aquí está flip matrix y lo que va a hacer adivinar qué va a ser efectivamente lo que nos va a hacer va a ser poner la línea 0 con la línea 0 la 0 bueno está como 0 1 pero entenderme está esta con esta esta la primera con la primera la segunda con la segunda y están todas unidas de manera que cuando yo ponga esto aquí bueno lo tenemos esto también está explicado en el vídeo de las escaleras vale pero por si alguno le ha dado perecilla mirárselo hasta el final lo que sea pues bueno yo lo repaso borramos aquí ya tenemos el borde recto o sea que no habría problema en lo único que tenemos que hacer es hacer un extrude de el log que tenemos en dirección z de menos x para que vaya para abajo de 0.05 por ejemplo vale y ahí ya tendríamos nuestra escalera de cada call o nuestra estructura que va a sujetar los palets etcétera etcétera vale habría que tocar esto sobre todo en función de del resultado que queramos conseguir con respecto a a una estructura que soporte la los palets vale lo digo por el comentario de de los palets de de que tengo en el canal mira a ver esto que te cuadre con lo que te guste y tíralo para adelante después esto ya sería el primer punto lo de realizar la estructura con bordes rectos para para la colocación de los palets dichos la segunda parte de de este vídeo va a ser la realización de la escala de caracol en vez de con una planta circular como la tenemos ahora que sea con una planta eh cuadrada muchas veces yo la verdad que la utilizo mucho para para encajarla en arquitectura porque muchas veces sí que es verdad que el círculo eh muy vistosillo pero se come demasiado espacio sobre todo en plantas en plantas que tengan pues tabiques que sean un poco más convencionales etcétera etcétera entonces pues lo que vamos a realizar ahora eh lo primero que va a ser va a ser un cuadrado con el cual poder recortar todo lo que hay en el exterior del mismo vale vamos a eh vamos a hacerlo con un rectángulo y le vamos a decir que esté en el plano de cuando empieza nuestra misma escalera en el 0 0 0 y vamos a darle un dominio vamos a darle un dominio aquí está de menos 1 a 1 y aquí está de menos 2 a 2 con lo cual estamos viendo como sale el rectángulo que va de menos 1 a 1 y de menos 2 a 2 vale lo que vamos a hacer va a ser construir nuestro propio dominio construct construct domain vamos a construir nuestro propio dominio y para que sea un cuadrado lo que vamos a hacer mira aquí ya se ha empezado a cambiar aquí como tenemos un 0 y un 1 veis que antes teníamos el menos 1 de menos 1 a 1 y aquí cuando lo 1 aquí es 0 aquí es menos 1 y 1 aquí es de 0 a 1 ya se ha comido la mitad de la de la superficie ahora cuando lo conecte se va a volver al 0 lo veis pero el i sigue igual está en menos 2 a 2 cuando lo conecte aquí va a ser de 0 a 1 con lo cual esto que va de menos 2 a 2 se va a ir de 0 aquí a 1 o al revés ahora mismo no sé cómo está la referencia veis ahora es un cuadrado perfecto que pasa que no es un cuadrado que está en el centro vale y es una gilipollez que empezamos a moverlo el rectángulo para que el midpoint en plan lo que podríamos hacer sería un área orient o sea el área del rectángulo orientarlo orient geometría centroid o sea sería una tontería perdón la geometría source habría que poner el source y el target que sería como la fuente de nuestro 0 y donde lo queremos mover vale que sería el x y de aquí este sería nuestro target y este sería nuestro source de manera que ahora ya lo tenemos en el centro y podemos estar trabajando con ello es una tontería yo no lo voy a hacer así lo suyo es que lo hagamos de otra manera que lo hagamos con en relación ya que estamos trabajando en grasshopper estamos haciendo cosas paramétricas lo hagamos en relación a los radios que estamos trabajando en la propia escalera de caracol ok entonces aquí le vamos a dar a menos x porque porque bueno ahora mismo vamos a trabajar con como que sea cuadrada la escalera de caracol y nos interesa que sea por así decirlo simétrico lo que vamos a meterle aquí de input para domain start y domain end que sean como nuestros dominios aquí tenemos el 0 y aquí tenemos el menos 1 vemos que tenemos el 0 aquí y el menos 1 perfectamente clarísimo y en el x y en el y lo que vamos a hacer va a ser meterle el mismo radio de la escalera el 1.50 por ejemplo creo que es este voy a enchufárselo aquí vale y luego abajo también porque si no nos ahí está y ahora mismo esto esto sería perfecto porque si nosotros ahora lo que hacemos es un offset hacia dentro de la curva vale lo que vamos a conseguir hacia dentro hemos dicho clic derecho expresión y le damos en menos x para que revierta el valor de 1 lo tenemos perfecto que pasa o sea nosotros ahora si hacemos un boundary y extruimos en z eh perdón flatten perfecto si ahora nosotros hacemos un extrude hacia arriba que pasa que no podríamos cambiar esto porque veis habría un momento en el que la escalera de caracol vale estamos teniendo 2,80 metros pero habría un momento en el que no estaría cortando bien esto veis como queda un piquito aquí vale vamos a hacerlo para que la definición quede bien y no nos pase esto como vamos a conseguir esto lo que vamos a hacer va a ser eh podríamos hacer si hacemos una resta sabemos que no nos va a a resultar bien esto porque sería una resta no no resultaría la distancia al final es algo que va a ser no exponencial pero si eh eh no se como decirlo potencial lo que deberíamos de hacer es una división vale entre 2 de lo que es el radio que es 1,50 vale y ahora si lo conectamos a la distancia de manera que yo cuando eh suba el radio vaya en proporción a la escalera de caracol eh vamos a dejarlo en 1,50 de maneras porque parece una buena medida para trabajar las escaleras de caracol recordemos que este es el radio interior o sea perdón el radio exterior de la escalera de caracol con lo cual esto es 1,50 con lo cual de este punto de este extremo a este extremo son 3 metros que pasa con esto cuanto mide 1,50 igual y veis como lo se no 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 es porque además de que yo ya lo he comprobado antes y lo he hecho el vídeo eh lo que pasa aquí es que vamos a duplicarlo por 2 y lo que pasa aquí es lo siguiente yo si hago esto sale 1,50 si muevo esto va a salir 2,96 2,96 y yo si le hago el bake al propio rectángulo este que tenemos interior el de aquí esto nos medirá 2,96 también aquí lo tenemos 2,96 sin problema sin problema entonces lo que vamos a hacer va a ser dejarlo en 1,50 estoy yo con la fijación de 1,50 es una escalada que me gusta de a lo mejor se puede dejar de un metro pero bueno entre que te comes un poco de espacio para la estructura interior y algún alguna cosa exterior pues bueno lo dejamos en 1,50 que hacemos lo siguiente vamos a hacer el extrude vamos ya es que ya lo tenemos todo hecho extrude en zeta de la superficie que sea hacia el otro sentido ah no perdón estaba bien colocado estaba bien colocado de 3 metros de altura perfecto y lo que tenemos que hacer es restar es hacer un solid difference solid difference de esto esto es lo que queremos quitar y esto es lo que queremos conservar de manera que si yo le pego a esto nos queda la estructura ah 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 amigos 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 bueno lo único que habría que hacer aquí sería quitar ese último escalón que con un eh pull index de el primer item ya lo tendríamos el primer item siempre va a ser el 0 o sea que y como esto no sé si me va a resultar efectivamente no me lo no me lo quita no me lo quita porque esto es esto no es una lista esto es una hago un flatten aquí y ahí lo tenemos vale o sea que nuestra escalera de caracol con planta cuadrada ya estaría lista para insertarse en nuestro modelo a partir de un punto 0 0 0 así que nada chicos eh de momento lo dejo aquí eh si queréis cualquier otra cosa si tenéis cualquier otra duda o cualquier sugerencia para que yo haga un vídeo pues dejarlo en los comentarios porque bueno eh yo también veré si tengo tiempo también de subirlo y de ponerme a ello y también depende de la dificultad del del mismo pero bueno eh lo que sea ya sabéis siempre que una manita arriba se agradece eh y ya os digo que los comentarios dejar cualquier duda o cualquier historia que yo intentaré solucionarlas si no es con respondiendo al comentario pues haciendo algún vídeo o o lo que se me ocurra así que nada chicos eh no os entendemos más muchísimas gracias por la visita y a cuidarse un saludo